La gente viene a aprender a remar porque está muy de moda esto, es un deporte que ha crecido mucho en los últimos años. Yo tengo una pequeña flotita y viene la gente a remar, los llevo a pasear por ahí. La diferencia con los antiguos de fibra, que eran más peligrosos y más difíciles, la gente tenía que aprender a andar. Hoy con estos botes, con dos explicaciones, salís andando lo más bien y no tenés ningún problema. Y aparte es muy sencillo, hoy fíjate que salís a cualquier lado y muchos autos llevan su botecito en el techo. Antes no era así, porque estos aparatitos han revolucionado la náutica, le damos todo para salvavidas, remo y bote, y hasta un silbato para pedir socorro si les pasa algo, porque hay gente que por ahí no se sabe subir, les enseñamos a subirse, que es lo principal. No, les damos todo lo que precisan. Yo estoy aquí y en ningún otro lado. Hudson es mi barrio. Conocí desde el año 82 a hoy, conocí todas las etapas del río nuestro y hoy con lo que tenemos tengo que disfrutarlo y hacer que la gente venga y lo disfrute conmigo, porque es espectacular.